Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante, lléarte de frente así, sonreí Enfiestado me la paso, con toda la clicona Que tragan las bucanas, fumando marihuana Me la paso, le desmadre, con toda mi escuadra La clica que respalda, tiraron muchas labias Pues ahora se aguantan, no es que yo sea malope Tampoco yo me dejo, me llamarán muchas cosas Pero nunca soy pendejo, aquí al leño bueno No me dejo de cualquiera, aquí somos madera El que se pase de verga, le truenan las macetas Sábado gigante, le sacaron los chacales Yo no ando de amigos, solo ando de carnales Como Goku y Vegeta, colectando las esferas Obstruyes mi camino, que destino te espera Los mató con mi letra, no miden mi calibre Al chile no pudieron con el 3P, no se aguanten Si se puede, pues se pudo y no pudiste Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante, tenerte de frente y hacerte sonreír Navegando en lo oscuro, me prendo otro churro Que alumbre mi camino, yo soy gallo de batalla Y nunca nos rendimos, extraño al viejón Ya no está mi general, que suenen las bucinas amarillo No me pongo amarillo, es mi color Que traigan trago amargo, es para ahogar este dolor Fumigando el vecindario, que mota es mi olor Ese es mi perfume, ese es mi calor La confianza me la quedo, que la vida está cabrona Los vatos son mamones y las morras son traidoras ¿Qué quieres que te diga? Así está la movida No me hablen de amores, yo me foco en el pan de cada día Amigos tras las rejas Y otros ya murieron, pero viven sus recuerdos Escuchen mis palabras, es mi vida que les cuento No es un simple verso, esto es mucho más que eso Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Es escalofriante, tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa, por tan priorosa Yo reconociarte que todo suena A este consumer М SPVC, ¿verdad? Esto es mucho más que eso, pero no lugar